Ratio, cero quintos Madrid, ESP, el opositor Partido Popular, paréntesis que abre PP, paréntesis que cierra eligió hoy al diputado Pablo Casado como su nuevo presidente en sustitución del exjefe de gobierno Mariano Rajoy, en un congreso en la que ganó la contienda a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. La elección interna de los delegados del partido le dio 1.701 votos a Casado, un 52,2%, frente a 1.250 para Sáenz de Santa María, a el 42%, con lo que accede a la presidencia de la formación conservadora. Casado, Valencia, 1981, es considerado la figura política que impulsa un sector del PP vinculado al expresidente del gobierno José María Aznar, el ala más ortodoxa de la derecha de la formación y composiciones conservadoras. Inició su carrera hace 15 años en las nuevas generaciones, organización juvenil del PP, paréntesis que cierra, llegó a diputado en la Asamblea de Madrid de 2007 a 2009, y de allí pasó a ser director de la oficina de Aznar hasta 2012. En las elecciones de noviembre de 2011 fue electo diputado y desde entonces conserva su escaño, mientras que dentro del PP fue vicesecretario de comunicación desde 2015 hasta la fecha. En materia política, su propuesta pasa por querer recuperar los simpatizantes que se fueron a otras formaciones de derecha como Ciudadanos o la ultraderecha Vox. Asimismo, se expresa en contra de las iniciativas sobre eutanasia, en contra de la legislación actual sobre aborto, e impedir que los presos de ETA reciban cualquier beneficio penitenciario. La sustitución de Rajoy se da después de que en junio pasado perdió una moción de censura parlamentaria que le obligó a dejar el poder, por lo que decidió abrir el primer proceso de elección interna que se realiza en el PPE. A inicios de julio votaron 58.305 militantes que dieron los primeros dos puestos a Casado y Sáez de Santa María, de un total de seis aspirantes, y con ello pasar a una segunda votación de los delegados en el XIX Congreso celebrado este fin de semana en Madrid. NTXICMPMGTV NTXICMPMGTV